Muy bien chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Sixage Si se me cae de vez en cuando es el pelino para abajo, gente, no preocuparse, ¿vale? Me acabo de duchar todas esas vainas, pero bueno Vamos a ver este videito de nuestro parce, el Jagger Hinsholtú Y dice por aquí, el lado oscuro, sí, bueno, el lado oscuro o el lado tóxico de la comunidad de Rainbow Sixage Así que, vamos a verlo, por cierto Bueno, vamos a ver primero esto y luego ya iré comentando, ¿vale? Para aquellos que vengan del vídeo anterior, ¿vale? En el que he subido, bueno, pues jugué a ver todas esas vainas, ¿vale? No sé si han reaccionado, ni me acuerdo de lo que grabé Estaba un poco pochillo, ¿vale? De hecho, hoy me voy a hacer un test rápido, ¿vale? Por si tengo el tema del coronavirus y todas esas vainas Pero bueno, en principio estoy bastante bien De vez en cuando me da dolor de cabeza La garganta de vez en cuando también me duele Pero bueno, estoy bien Eso fue grabado hace dos días El caramelo que sube los vídeos, pues olvidé de subirlo Porque ya tenía vídeos subidos ese día, así que, pues eso es vaina Vamos a ver esto El pelino, para arriba Vale, el lado oscuro de Rainbow Sixage Tenemos aquí, este, este, este es el, digamos La primera persona de, de, de Jager Hinshel, ¿vale? Jager Hinshel 2 Vamos, que es el tío gilipollas, vaya Sí, realmente lo siento, dice el tío Dice, realmente lo siento En fin, vamos a ver aquí, gente, literalmente A mongolos, ¿vale? Que están faltos de atención, ¿vale? Que en su casa, pues la verdad es que No les hacen mucho caso de pequeño Y de mayor, pues lo largaron, ¿no? Dice, venga, chaval, a tu, a la calle, ¿vale? Personas muy pesadas Que simplemente esto me ha pasado a mí Y de hecho, ya no solo es que me haya pasado a mí Sino que el pase de batalla Al final lo completé, ¿vale? Y diréis, Carmelo, ¿qué tendrá que ver Una cosa con otra? Cáete, ¿vale? Cáete, cáete Dice, ah, Jager, realmente tú lo hablas Bueno, pues, completé el pase de batalla Pero no fue gracias a mí, ¿vale? Fue gracias a Kirsa Que estuvo jugando durante Bastantes días, etc, ¿vale? Hasta completarlo ¿Qué pasó? Literalmente Estaba jugando con mi cuenta Y el primer día que empezó con ella Empezó a decir Wow, Caramelo Dice, ahora sé lo que es ser tú Literalmente Dice, ¿cuántos son normal sueltos? Pero tal cual, ¿eh? Desde Hoy tenemos que dividir O tenemos que Dejar a un lado El tema de suscriptores Que van de buenas, ¿vale? En plan, que te saludan Hola, ¿qué tal? No sé, no sé cuánto ¿Vale? Al final, ganen o pierdan Literalmente, en plan, un placer Caramelo, no sé, no sé cuánto ¿Vale? Eso, perfecto Pero luego, por otro lado Están los que Hola, Caramelo Mándame un saludo Eh, Caramelo Pensabas que eras mejor Caramelo, eres muy malo Como de buena onda ¿Vale? Empiezan en plan súper Súper Oh, qué bueno tal No sé qué, no sé cuánto Oh, un placer Caramelo Soy tu fan Y literalmente son Son haters, ¿no? Pues quise ser de cuenta de eso La verdad Le está dando a la pobre un asco Jugar, que me cuenta Pero flipante, sinceramente ¿Se sustituiría eso con algún modo? Sí, con el modo streamer ¿Lo pondrán? En algún momento de nuestras vidas Seguramente De hecho, mira Una de las cosas Que quiero parar por aquí Mira, es que he visto los comentarios Y me da bastante pena, la verdad Dice, esta es una de las razones Por la que raramente Juego a Rainbow Six Da pena, sinceramente Da pena, la verdad Yo, la verdad Desde hace bastante tiempo Juego bastante poco Y te digo No es que no me guste R6 Te lo digo De hecho, R6 me encanta Amo R6 con toda mi alma ¿Vale? Porque No sé Espero que siga creciendo mucho Y más bien Siga su historia creciendo Porque lo que me llama realmente Rainbow Six Es la historia El lore Vale, todo lo que hay detrás ¿Vale? ¿Qué pasa? Porque te toca los putos cojones La verdad Pero bueno Te lo digo No me preocupa la verdad Porque ya estoy acostumbrado En ese sentido Pero la verdad es que Me dio bastante penilla Porque quizás Sinceramente Cuando pilló mi cuenta Y es en plan Joder Es en plan Es insufrible Te pegan trajardeada Simplemente porque eres tú Jogando de otra manera Simplemente porque eres tú Es en plan Tío Gente muy pesada Tío Muy, muy, no sé Muy extraña Pero bueno Es lo que hay Opale Escuchad La finca ha sudado En plan Bueno Yo voy por aquí curando Voy por el otro lado Tú estás vaina Está el juego alto Está bien Vale Y no la gente Con respecto al tema este Que bueno Os lo explico ¿Vale? Que lo he explicado También en el vídeo anterior Pero bueno Hubo un brote Bastante gordo En el gimnasio Al que iba Y tanto monitor Como dueño Como varias personas Que bueno Varios clientes Y tal Que iban y tal Pues salieron Positivos ¿Vale? Mi hermano se hizo el test Mejor dicho Mi hermano se hizo ayer La PCR ¿Vale? La prueba y tal Y salió negativo A mí pues la verdad Que no me están haciendo las pruebas Hoy me van a hacer un test rápido Me van a hacer el test de antígenos Que es literalmente una puta mierda Y de aquí me pedirán Pues seguramente unos días De hacerme el PCR ¿No? Pero bueno Así es Va españita ¿No? O sea Uno es una cosa Y otro es otra Y por toda la cara En fin De hecho a mí me habían dicho De hacerlo el jueves Hoy estamos haciendo esto El día miércoles Y porque llamé varias veces Y me puse yo un poco farruco Bueno y Chris también Que estaba conmigo En fin Un poco que sé Sinceramente Pero de hecho Que amo R6 con Tom y Alma De hecho Se puede ver El momento que sacan Cualquier cosa Bueno me voy a decir una cosa Perdón Algunas cinemáticas Que no había visto En plan Que se no había En plan Oh Se me escapan Estos cositas de Oh En plan de Ay madre mía que guapo ¿Sabes? ¿Qué pasa? Con un juego que no me gustase nada Pues eso no me pasaría ¿Vale? De hecho por ejemplo Hola Con Valorna Estoy bastante viciado En su momento Cuando salió Que justo salió Hace cosa de un año Pero actualmente No me transmite Al mismo que en su momento Cuando salió Me refiero Uy lo voy a hacer La cabeza Ahora me pongo a jugar Valorna De hecho hace meses Y meses que no juego Y la verdad es que No me apetece en nada jugarlo La historia me da bastante igual He visto cinemáticas En plan Bueno sí Está bien Pero no me transmite Absolutamente nada Y eso con R6 no me pasa La verdad Con R6 es Uf ¿No lo juego tanto como antes? Muy cierto Pero literalmente Me encanta Saber cositas nuevas Estoy siempre ahí ¿Que sale una animación Tu guapa? Pues me la pongo a ver Que sale no sé qué Uf como mola Hola Iba super lagueado Ah bueno 40 FPS 14 FPS Bueno FPS todavía Vaya Nada ¿Qué he dicho? Que está cambiando mucho de tema Pero es que bueno Pues según me voy acordando La verdad Sinceramente Me encuentro bien A nivel Me encuentro bien Vale Me duele la garganta Muy de vez en cuando En la cabeza También y tal Pero es que claro A mí la cabeza Todas las mañanas me duele Pero todas las mañanas No sé Es algo bastante No Qué perro Qué cabrón el eco Wow Ay no Pobrecita A ver Es un poco tóxico De parte de eco Madre mía La verdad es que viéndolo Y tal Era lo mejor que podía pasar Qué tóxico Esto lo quitaron gente O sigue esto No lo recuerdo La verdad No lo recuerdo I don't remember Cuidado mijole Cuidado mijole Cuidado Ay Por cierto No lo había dicho Tenemos sorteo abierto Vale De muchas cosas Lo tenéis abajo en link Donde tenéis muchas cositas Incluso bueno También tenéis el vídeo de ayer El sorteo del mes de junio Para que Se ve lo que es bueno Un bando personalizado What the fuck Escucha Esto es literalmente Lo que se dice Un pato Vale Solo corre Cuando se siente Que está seguro Es decir Cuando acaba la ronda Vale No sé qué ha hecho ¿Verdad? El tema del escudo ¿Has cogido el reculta? Sí No sé qué ha sacado Y eso ¿Qué tenéis ahí? Hola ¿Cuántos he llevado? ¿Dos, tres? ¿Dos y dos injures? Pero eso Le estaba pegando un cadáver ¿Verdad? Ah No Le estaba pegando el cadáver Gente Es un poco XD Pero le estaba pegando el cadáver de atrás Que era el estudo de cerdo ¿Vale? Es que hay que falso Mira todos los tiros que le he dado Nada más que le hacía salir sangre Ya, compañero Hay que ser realista ¿Vale? Le estaba pegando a un maldito guarro Que estaba ahí colgado ¿Vale? No me se ha jodido Gatitan Pero de aquí a una orilla Me hacen la prueba esa ¿Vale? El test No sé cuánto tardará en darme Los resultados De hecho no sé ni para qué cogen el chip Sinceramente no sé Cual es la diferencia Entre el test antígenos ese Es verdad Es verdad Eso lo vimos en un Reaccionando gente Que de hecho pregunté Cómo se hacía Y creo que nadie supo contestarme O plan decírmelo Ok Tira para adelante Tira para adelante Se cargan Madre Se cargan Todos los que estaban detrás Se ha cargado A un total de Tres Tres máquinas Que se le se pone A mirar un agujerito ¿Vale? Ese también Bendito asegurar la zona Qué bellos momentos Allá para el 2002 Cuando los jóvenes Eran grandes Y los grandes Aún no habían nacido Arre Lo he hecho arre Hostia Hola Cuatro escales Qué bonito Qué chulo Por cierto Vuelvo a repetirlo Aunque ya no lo he dicho El día 12 Hay presentación De Ubisoft Forward ¿Vale? Aún así estaremos Toda esta semana Que va a ser Wow Que va a estar El E3 ¿Vale? Presentando Todas las empresas Todos sus juegos nuevos Los juegos que van a nivel Tal y cual Y el día 12 es Ubisoft ¿Vale? Estaros atentos De verdad Día 12 Estaremos en directo ¿Vale? ¿Qué arma es? Esta es la de Spear Se me hace rara El Spear en defensa ¿Eh, gente? O sea, obviamente Wow, qué buena Pasará un tiempo Hasta que me acostumbre y tal Qué buena Pasará un tiempo Hasta que nos acostumbremos y tal Al ver un arma de ataque En defensa Pero bueno Tendremos que acostumbrarnos Oh, qué buen prefire, ¿no? Oh, no me ha quedado Puro prefire, ¿eh? Bueno, excepto Andes y tal Un ace Un ace Let's go ¿Veis? ¿Se ha visto mi vídeo? Bueno, lo anterior Se ha visto mi vídeo Porque claro Estoy para firing Todas las gestos Muy bien, compañero Muy bien Muy bien Like and subscribe Así me gusta Qué buena De baiteito ¡Opale! El termite ahí con la carga Qué buena ¡Sos buenardo! ¿Algún día me gustaría Explicar por qué cada vez que pasa algo Aplaudo, tío? Algún día lo explicaré, ¿vale? Pero esto es mío De limpiar las gafas Y no las limpiar, la verdad Tenía el trapo este aquí Pero no lo he hecho Intuyo que tiene el Sedax, ¿verdad? Porque si no, no entiendo Por qué los atacantes Van a por el tío Esto no se ha visto en mi guía Eso de siempre apuntar la cabeza Si te das cuenta Mira, ha matado Los ha matado sin querer, tú Apuntando a los pies Y con el recorrerse de otro para arriba Muy bien, muy bien ¡Triple Girl! Ok Vea, tú Me voy a pazar de metro Y te ha caído, tú Ese es una persona Así apuntando para arriba ¿Tiene granada? Pues no tiene granada El otro está sordísimo ¿Cómo se nota que Que la gente juega sin cascos, tú? ¡Madre mía! Ahora que piensa en consola y tal Torneo, ¿vale? De PS4 El día Cinco empecemos clasificatorios Hasta la próxima ¡Adiós! A ver qué me dicen ahora en el médico, tú Voy a la prueba de esta ¡Adiós! Y cuídense, perros ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.